¡Hola Príncipes! ¿Cómo están? Somos las Príncipes. En el video de hoy vamos a hacer un reto. Se llama 24 horas comiendo azul. Personas vengan así, ¿cierto? Y nos aparecemos de guía, van a estar ahí, zapatos. Zapatos y todo. Entonces son las 9, 9 y 42. Vamos a hacer el desayuno. Sí, vamos a iniciarlo. ¡Hola Príncipes, sin prioridad! Este es nuestro outfit. Aquí están nuestros zapatos iguales, aquí nuestra falda, una camisa y un moñito. ¡Y yo no sé si ya existió, amigo! Una diadema. Vamos a hacer nuestro desayuno azul. Vamos a utilizar, mira, aquí estaba leches, azul. Vamos a hacer panqueques relleno. Bueno, vamos a utilizar clorante. Solicidades nomás una gotita. Ajá, yo lo muevo. Es muy difícil conseguir todas las azules. ¡Uhh! ¡Solo con una gotita ya! ¡Uhh! ¡Ay, yo pensé que no! ¡Aaah! Bueno. ¡Estás orgullo verde! Bueno, entonces vamos a aprender la falda. Bueno, vamos a echar el panqueque. ¡Ay qué Dios! Y vamos a hacer el relleno de nuestro panquito Vamos a echar el colorante al huevo Ya que el huevo es amarillo Y no se consigue muchas cosas azules Y pues hay que echar el colorante a todo ¡Oh, guau! ¡Está volviendo azul! ¡Ay, no! ¡Mmm, miami, miami! Delicioso, ¿no? Bueno, vamos a servir nuestro desayuno azul Ya quedó el huevo ¡Ay, está delicioso! Bueno, no lo he probado todavía Y tengo miedo ¡Listo! Ahora para el otro El tarro es azul, pero la leche es blanca Vamos a echarle el colorante Y tenemos papillas azules ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Hasta los vasos El platico también Hasta lo que tú quieras echarle ¿Y? Y lo movemos con el pitillito Vamos aquí ¡Una! ¡Pim! Vamos a moverlo ¡Mmm! ¡Guau! Bueno, este es el de... El mío, sí Más, un poquito Allí Yo no tengo mucha leche Entonces aquí La pitillita ¡Y vamos a moverlo! ¡Guau! Bueno, vamos a apartar aquí ¡Mili! ¡Guau! ¡Guau! Entonces tú coge tu plato Y yo cojo el mío Y nos vamos ¡Uuu! Nos vamos a la mesa Estamos desayunando a las 10 de la mañana Está un poco tarde Pero no nos entra la comida tan temprano Y aquí está nuestro desayuno azul Leche azul, nuevo azul ¡Miren! ¡Plata libre! Ya vamos a probarlo A ver cómo sabe Primero la leche ¿Cómo hay? Para regalarnos No, le falta un poco de azúcar Sí, pero a mí pues no me gusta mucho la leche A mí me gusta todo Pero un poco de azúcar le falta Y... Bueno, vamos a probar el panqueque Vamos a probarlo así como un burrito Como un burrito ¿Cómo lo sabes tú? ¿Nueve? ¿O diez o diez? Sabe normal Ahora... ¿Cuánto leo? ¡Oh! ¡Hijujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Hemos terminado nuestro desayuno azul y todo nuestro organismo está súper azul, pero la lengua. Pero es todo rico, es comible. Bueno, a principios de fin, ya son las doce, son las doce del mediodía. Vamos a hacer nuestro almuerzo, vamos a almorzar. Bueno, lo que vamos a hacer es aquí arroz y espagueti. Entonces mi hermana va a echar el colorante ya que arroz azul no existe ni tampoco espagueti azul. Entonces vamos a sacar. Pero están buenos espagueti y son las doce del mediodía. Entonces vamos aquí, voy a echar aquí y aquí. Entonces Isa, por favor, aquí echa dos gotitas, ahora echamos sal y dado un poquito que sabe queso. Una, dos. ¿Aquí una? Sí. Guau. Guau. Entonces aquí. Y aquí el espagueti. Guau, 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 guau. Quiero, vamos a tapar el arroz. Pero el arroz... Guau. Delicioso, ¿no, Isa? Guau. Y aquí está el espagueti. Delicioso, con carne de queso. Y ahora vamos a servirnos. Vamos a servirnos. ¡Wow! Huele delicioso. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! 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 ¡El espagueti se parece verde! ¡Zara! ¡Hiciste un corazón! ¡Wow! ¡Eso come más poquito! ¡Me lo quiera para mí! Bueno, principios y princesas, aquí está nuestra comida azul. ¡Azul! ¡Está delicioso! Aquí tenemos nuestra gaseosa. Es una que se llama agua saborizada. Aquí se nos ve verde y en el vaso se nos ve transparente. Pero es agua azul. Es como una gaseosa azul. No le podemos llevar colorante ya que puede saber feo. Pero es agua súper azul, clarita. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! A mí me gustó mucho la comida. También en el estómago se me va a colocar todo azul. Pues ya lo digo, pero toda la comida va a estar aquí. ¡Azul! No saben los mamis, a ver, a ver. Bueno, principios y princesas, esta comida estuvo deliciosa. La recomiendo. ¿Deliciosa, ¿cierto? Muy deliciosa. Muy deliciosa. ¿Cuánto le das a este almuerzo azul? Bebe de 10. Ella le da 9 de 10. Yo le doy un 10 de 10. Estuvo rico, delicioso, normal. ¡Qué exquisito! Bueno, principios y princesas, aquí tenemos nuestras palomitas azules, delicioso. Ay, ¿vamos a comer? Y vamos a ver una película azul para que se pueda cumplir este reto de 24 horas comiendo. ¡Azul! ¡Azul! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 āa Gracias. Del 1 al 10 La leche La leche Sin ensiguería Ahora vamos a probar Príncipes y princesas Hemos terminado este reto De 24 horas Príncipes y princesas Ya hemos terminado este reto Y son las 9 y 56 Y esperemos que les haya gustado este hermoso Y difícil video No olviden de suscribirte Darle like en la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de tus videos Y ven el anterior Nos vemos a la próxima Chao